Buenas tardes, preside esta ceremonia de inauguración de obras de la administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien damos una cordial bienvenida. Lo acompañan en el presidio. Doctora, Claudia Sheenbaupardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Doctora, Alfonso Durazo, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Vicealmirante José Daniel Resendi Sandoval, comandante de la Sexta Región Naval. Licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vicealmirante Rogelio Bello Aguilar, director general de la Zipona Guaymas. Contralmirante Víctor Manuel Osuna Díaz, director general de Fomento y Administración Portuaria. Y doctora, Carla Córdoba González, presidenta municipal de Guaymas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Se invitan los miembros del Presidium a tomar asiento. A continuación, escuchemos palabras del doctor Alfonso Durazo, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Amigas, amigos, un gran gusto estar el día de hoy aquí. Recibiendo a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada menos, nada menos que en su visita número 29 a Sonora. Acompañado de la presidenta electa, nuestra queridísima doctora Claudia Sheinbaum. Ahora sí que no es por presumirles, pero para que vean con quiénes me ando codeando últimamente. Nos acompaña un personaje al que tal vez no hayan visto ustedes muy seguido en los medios de comunicación, pero que ha sido definitivo en el par de eventos extraordinarios que tenemos hoy aquí en Guaymas. Además, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina. Estimado secretario, ¿y por qué no vayan a creer ustedes que este reconocimiento es gratuito? La secretaría de Marina ha sido la responsable de este proyecto de modernización del puerto impulsado por el presidente López Obrador. Y que para fortuna, no sólo de los huaymenses, las y los huaymenses, sino de todos los sonorenses, la doctora Sheinbaum ha hecho suyo el proyecto de modernización del puerto y la modernización otras etapas. Entonces, mejor dejo esta información a quien le corresponde proporcionarla. Pero venimos ahorita de inaugurar, reinaugurar el aeropuerto de Guaymas. Fíjense ustedes, alguien podrá decir, y yo que tengo que ver con el aeropuerto de Guaymas si no lo utilizo, pues tienen que ver mucho, porque el aeropuerto genera tráfico, genera turismo, el turismo genera empleo y el empleo justamente remunerado es lo único que nos permite sustentar una política de bienestar en el mediano-largo plazos. Pero tenemos hoy, fíjense ustedes, estamos, aunque tal vez no nos demos cuenta, viviendo un momento comparable a los descritos en los libros de historia. Estamos a unos días de que el presidente López Obrador concluya su gestión y tenemos la profunda satisfacción de que acudirá al juicio de la historia con la frente en alto y acompañado por el corazón de su pueblo. Sin ánimo retórico, con el corazón en la mano le decimos, presidente, está usted entre los grandes de nuestra historia. Y por el cariño del pueblo, presidente, va rumbo a la leyenda. Muy probablemente, en su sencillez y en su humildad, él preferiría el salón de la fama del béisbol. Pero debo reconocer que ese honor, tengo la impresión de que no le va a tocar, presidente, sin dejar por ello de reconocer que macanea usted arriba de 300. El 2018, hay que recordarlo, quisieron asustar al pueblo con el fantasma de la dictadura y del peligro para México. No lo consiguieron. Ahora pretenden hacerlo nuevamente con la iniciativa de reforma al Poder Judicial y nuevamente no lo conseguirán, porque hoy, como entonces, el pueblo se levantará en urnas. Y así como sacamos de Palacio Nacional de manera pacífica a quienes pretendían mantener sus privilegios, sacaremos de la Suprema Corte de Justicia a los representantes de la élite nacional. No hay que olvidarlo, la lucha de décadas del presidente López Obrador por la democracia y por los más pobres representa un antes y un después para el pueblo mexicano. Su triunfo el 2028 fue una victoria del pueblo sobre las élites. Fue un viento fresco que trajo consigo una nueva esperanza para los mexicanos y un espíritu de transformación desde el gobierno. Su obra más valiosa, porque hay mucho que reconocerle, pero la voy a sintetizar en lo siguiente y espero no verme muy retórico, es la transformación constitucional del Estado mexicano para convertirlo en un Estado de bienestar. ¿Y qué significa? Su triunfo significó una revolución pacífica que puso primero a los pobres en el centro de las decisiones públicas, una hazaña que devolvió al pueblo la voz y el poder que le habían sido arrebatados. Puso los cimientos de un México nuevo, donde los más pobres, los abandonados de siempre, adquirieron la prioridad que les corresponde. A Sonora no le pudo haber ido mejor con el presidente López Obrador. Decía, esta es la visita número 29 y en cada una de ellas nos dejó invariablemente algo muy valioso. Después de cada una de ellas siempre dije que esa última visita había sido la mejor y así había sucedido. Y esta de nuevo no es la excepción. En esta visita histórica porque nos permite materializar un sueño de décadas que es la modernización del puerto de Guaymas que vamos a convertir en la plataforma para el relanzamiento económico de Sonora. Sin su apoyo, ni en la más loca imaginación hubiesen sido posibles los planes de justicia para los pueblos originarios. Nada más, fíjense ustedes, considérense lo ya dicho, la modernización del puerto de Guaymas y la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua. Imaginen lo que va a suceder cuando esa carretera esté modernizada. Va a suceder lo que sucedió con Mazatlán cuando abrieron la carretera de Durango a Mazatlán. Chihuahua, como Dios existe, no tiene playas. Y van a buscar a través de esas carreteras, de esa carretera, las hermosas playas de San Carlos. Y eso va a generar empleo. Así es que por ese cariño que el presidente López Obrador ha demostrado con hechos a las y los sonorenses, va desde aquí, presidente, nuestro corazón con el mayor de los aplausos a ese gigante de la política nacional. ¡Estar con Obrador! Amigas, amigos, discúlpenme que los interrumpa, pero no soy el orador principal, así es que tengo que apurarme. Al mismo tiempo que se cierra un ciclo, se abre otro. Tan trascendente ha sido la transformación de nuestro país que por primera vez después de dos siglos de vida independiente tendremos en nuestra nación, donde el machismo ha sido nuestra segunda piel, a una presidenta de la república. ¡Claudia Chainbaum! ¡Presidenta! 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 Pero la elección de la doctora Chainbaum representa el reconocimiento del pueblo de México al papel fundamental de las mujeres en nuestro país. Yo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos que mi experiencia de trabajo, y espero no se sienta ningún machín por ahí, ha sido invariablemente más grata con las mujeres integrantes de mi equipo. Son más honestas, son más capaces y más comprometidas. Y como diría el poeta, y yo con eso, con eso tengo bastante. Claudia, Claudia nos convoca ahora a la esperanza. Bajo su liderazgo, la transformación será renovada. Tocará la doctora Chainbaum, fíjense ustedes, nada más y nada menos que conservar vivo el sueño, la llama de la esperanza que encendió en millones y millones de hogares de mexicanos Andrés Manuel López Obrador y consolidar la tarea por él iniciada. Han luchado y gobernado juntos por más de 20 años, comparten ideales, principios y convicciones. Por ello, Claudia Chainbaum refleja el espíritu colectivo de quienes queremos que se profundice la transformación humanista, pacífica y democrática que dio inicio el presidente López Obrador en diciembre de 2018. Doctora, bajo protesta de decir verdad, voy a concluir. Doctora, queridísima doctora, le expresamos el respaldo sin regateos del pueblo y el gobierno de Sonora ante el gran reto que tiene por delante, construir el segundo piso de la cuarta transformación. Este es un momento histórico. Andrés Manuel decía, encendió una llama de esperanza en millones de corazones que está ahora en sus manos. Con usted al frente seguirán los vientos del pueblo que soplan a favor de la honestidad, la democracia y el bienestar para todas y todos y no más para unos cuantos. Porque Claudia Chainbaum es la serenidad y la esperanza que la nación necesita. El sueño de una patria justa y solidaria está más presente que nunca y nos llama a unirnos y trabajar con más fuerza que nunca en torno a la doctora Claudia Chainbaum. Viva el presidente López Obrador, viva Claudia Chainbaum, viva Sonora, viva Sonora, viva Sonora. Viva Sonora, viva Sonora, viva Sonora. Se invita a los miembros del presidium a tomar asiento. Prosigue esta ceremonia con la intervención del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Muchas gracias. Señor gobernador Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado, muchas gracias por su apoyo y sobre todo muchas gracias por la confianza que le ha tenido a la Secretaría de Marina y la Armada de México. Desde luego a la doctora Carla Córdoba González, presidenta municipal de este bello puerto. También muchas gracias por su apoyo. A las autoridades que nos acompañan aquí en el presidium. Al personal de la Administración Portuaria Nacional aquí en Guaymas también muchas gracias. A los medios de comunicación también muchas gracias. Y por supuesto a todos ustedes aquí presentes. Las y los marinos coincidimos totalmente con ustedes. Es el momento de Sonora, tal como es el momento de México. Estamos contatando el resultado de grandes esfuerzos encaminados única y exclusivamente a velar por el bienestar de nuestra nación, por el bienestar de nuestro pueblo. Somos un país bioceánico con un enorme potencial marítimo. Por ello, nuestro señor presidente acertadamente se propuso impulsar el sector marítimo nacional. Su visión transformadora nos ha permitido redefinir con una mayor convicción que el presente y el futuro de nuestro México está en el mar. Pero justamente fincar este enorme proyecto de impulsar el sector marítimo y portuario ha significado realizar de manera paralela las obras que sean necesarias y de bienestar directo a las comunidades que se encuentran establecidas en esta zona. Así, impulsamos el desarrollo de mares y puertos, teniendo como prioridad el bienestar social. La reactivación del aeropuerto de Guaymas, las carreteras que unen Chihuahua con Sonora, el muelle, el circuito ferroviario, la avenida Aquiles-Cerdán y esta plaza de los tres presidentes, entre otras obras que hoy se están inaugurando, se unen a todos los trabajos de modernización realizados hasta el momento, con el fin de impulsar desde luego este bello puerto. Resultado de este enorme esfuerzo empeñado, podemos ver ahora un puerto y una ciudad muy diferente. Vemos a Guaymas con un mayor impulso en materia económica y de calidad de vida de sus habitantes. Vemos a Guaymas más fuerte, vemos a Guaymas más grande y con un enorme potencial. Señor presidente, señora presidenta electa, es un honor para las y los marinos mercantes y los navales contribuir con nuestra nación y con nuestro pueblo a su engrandecimiento. Agradecemos en todo lo que vale la confianza depositada en nuestra institución para llevar a cabo un buen puerto y sobre todo todas estas obras para este bello lugar. Nuestra más grande misión es servir al pueblo de México y no hay honor más grande que este. Ha sido desde luego sí un gran trabajo de equipo, gracias al gobierno del estado, gracias al gobierno municipal por estos trabajos, por estas manos de obra que ustedes, los de aquí del puerto, nos han ayudado. Por supuesto, también muchas gracias a las y los guaymenses por este gran privilegio de contar con su cariño, con su apoyo y con su confianza. Muchísimas gracias. 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 Inauguración de obras de la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina, moderniza la infraestructura portuaria con la inauguración de las siete obras estratégicas para el puerto de Guaymas. Tramo 1. Modernización carretera Guaymas-Chihuahua, obra que consistió en la construcción de tres tramos de carretera en el estado de Sonora. Tramo 1. Construcción de 20 kilómetros de nueva carretera entre el poblado San Marcial y el entronque con carretera México 16, Hermosillo-Tecoripa. Tramo 2. Construcción de 15 kilómetros de carretera entre los poblados La Huerta y Nuri. Tramo 3. Construcción de 12.5 kilómetros de carretera entre los poblados La Quema y San Nicolás. La construcción de estos 47.5 nuevos kilómetros de carretera contribuyen parcialmente con la conexión del puerto de Guaymas de manera segura con el estado de Chihuahua. La obra permitió la generación de 370 empleos directos e indirectos. Construcción del muelle número uno de usos múltiples para el manejo especializado de carga contenerizada, carga general y carga rodada de vehículos con capacidad de diseño para soportar grúas de muelle para servicio pesado. Construcción de un almacén a base de estructuras de acero para el manejo de graneles minerales en una superficie de 10.500 metros cuadrados. Construcción de nuevas vías férreas en el interior del recinto portuario con el objetivo de facilitar el ingreso y salida de unidades ferroviarias, así como eficientar la carga y descarga de unidades en el puerto con una capacidad estática adicional de 114 unidades ferroviarias de carga. Rehabilitación del patio de la Marina Turística Guaymas. Rehabilitación que consiste en la urbanización con asfalto de 2.6 hectáreas de nuevos patios para almacenamiento de vehículos de importación y exportación. Espacio necesario para la apertura de una nueva línea de negocios de carga rodada. Rehabilitación de la avenida Aquiles Cerdán de la calle 14 a la calle 24. Rehabilitación integral de la plaza a tres presidentes, principal espacio público del municipio de Guaymas, en beneficio de la comunidad guaymense y turistas que visitan el puerto. Con esta obra se mejoró la superficie de la plaza a base de concreto hidráulico y adoquín. Se construyeron nuevos accesos a la plaza, nueva instalación de alumbrado con luminarias tipo LED, reubicación de la hasta bandera, sustitución de mobiliario urbano de uso público y paradas de autobús. Con la inauguración de estas obras, el gobierno federal contribuye a la derrama económica, así como el impulso al desarrollo del puerto marítimo de Guaymas y posicionándolo en el ámbito portuario a nivel internacional, en beneficio de Guaymas y el estado de Sonora. Gobierno de México Enseguida, la doctora Claudia Sheinbaupardo, presidenta electa de México, hará uso de la palabra. Presidenta, 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 presidenta. Estaba comentándome el gobernador Alfonso Durazo de lo que falta aquí en el puerto de Guaymas. Muchas gracias a todos y a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Alfonso Durazo, almirante, secretario de Marina. Muchas gracias a todos y a todas, presidenta municipal, Carla, muchas gracias por recibirnos. Les platico, es la segunda vez que venimos a Sonora, bueno, ya había venido, ¿verdad?, en la campaña, pero ya en este periodo de transición es la segunda vez que venimos. La primera fue a ver al pueblo ya que para darle seguimiento al plan de justicia. Y les platico que estamos viviendo un periodo muy especial en la historia de México. No solamente por todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino este periodo en donde él culmina su sexenio. Y entramos nosotros a partir del primero de octubre, son cuatro meses en donde es una transición, se llama, porque es de un gobierno a otro, que es única en la historia de México. Así como todo lo que ha hecho el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Es única. Quienes ya tenemos más edad recordamos los periodos en donde salía un presidente, entraba otro y no hacían lo que hace nuestro presidente, de caminar, de ir acompañando para conocer las obras que se han hecho, las acciones, la concepción, platicar sobre el futuro, lo que deja pendiente y es que es único porque es la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Ya lo dijo el gobernador. En 2018 el pueblo de México decidió cambiar su historia, dejar atrás el viejo modelo neoliberal, dejar atrás a los gobiernos que se dedicaban exclusivamente a mirar a los de arriba y a los de hasta arriba, dejar atrás la corrupción, los privilegios, dejar atrás todo ello. En 2018 el pueblo de México dijo basta, iniciamos una nueva era, una nueva historia y esta historia se llama La Cuarta Transformación de la Vida Pública, porque es igual de importante que la independencia de México, igual de importante que la reforma, igual de importante que la revolución mexicana, sólo que ahora se ha hecho de manera pacífica, sí hay revolución, pero es revolución de las conciencias, revolución en la forma de gobernar. Y esta revolución tiene un pensamiento, se llama el humanismo mexicano. El humanismo mexicano, dice el presidente en su libro Gracias, tiene dos pilares, un pilar que son nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios de México, y el otro la historia fecunda de nuestro país, estas tres grandes transformaciones, sus héroes, sus heroínas que nos han dado patria. Y con esta transformación, con este humanismo mexicano, también digo yo que hay principios con los que se gobierna, y ahí va a haber continuidad en esos principios, en esas causas que dieron origen a nuestro movimiento. ¿Cuáles son esos principios? Ustedes lo conocen, por el bien de todos, primero los pobres. Así vamos a seguir gobernando a partir del primero de octubre, porque es justo, es justicia, porque es humanista, pero además ha dado resultados. Miren la economía de nuestro país, está mejor que en todo el periodo neoliberal, así que es justicia, es humanismo y además da resultados. El segundo principio, erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Con esta frase que usa el presidente, que es de Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así vamos a seguir gobernando. Y el tercer principio, nuestro gobierno será de servidores públicos. ¿Qué quiere decir servidor público? Estar al servicio del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios del humanismo mexicano. Por eso hablamos de continuidad. Pero además va a haber continuidad en los programas de bienestar. Vamos a garantizar la pensión universal a todas y todos los adultos mayores. Vamos a garantizar el apoyo a los jóvenes de preparatoria. Vamos a garantizar el programa de apoyo a las personas con discapacidad. Vamos a garantizar las becas. Ahora voy a explicar porque las vamos a ampliar. El programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, todos esos programas los vamos a mantener. Pero además ya hay una iniciativa que fue aprobada en la Comisión de la Cámara de Diputados para que todos esos programas sean constitucionales y se conviertan en derechos del pueblo de México. Pero no nos vamos a quedar con consolidar lo que hay, que ya sería suficiente, sino que vamos por más. Vamos por tres programas más. Uno, el apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Porque ya veo la cara aquí de algunos varones. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos a los hijos y a las hijas? ¿Quiénes somos las que mantenemos el hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta por primera vez, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. El segundo programa. Ya el presidente apoya a todos los niños y niñas de escasos recursos con una beca para ir a la escuela pública. Pues ahora esa beca la vamos a hacer universal. Universal quiere decir que todos los niños y niñas que van en preescolar, primaria y secundaria pública van a tener una beca mensual para apoyar a todas las familias que tienen hijos en la escuela. Vamos a iniciar en el 2025 con los adolescentes de secundaria. Y así nos vamos a ir para poder cumplir la universalidad. Y el tercer programa es un complemento a la pensión adulto mayor. Vamos a contratar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que vayan a las casas de las y los adultos mayores a darles salud casa por casa, a su domicilio. Si es necesario, llevar los medicamentos. Por supuesto, vamos a consolidar el IMSS-Bienestar, pero además vamos a tener este programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores. Continuidad, pues porque vamos a seguir fortaleciendo el puerto de Guaymas. Vamos a terminar la carretera hasta Chihuahua, ya se hizo la primera etapa, la segunda vamos con la siguiente etapa, no sólo lo que se ha resuelto hasta ahora. Y la otra es de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, también esa carretera la vamos a hacer. Y a seguir fortaleciendo el plan Sonora, que es el desarrollo industrial, educativo, vinculado con el puerto de Guaymas. Todo eso va a ser aquí con el gobernador, a quien tanto queremos, Alfonso Durazo. Es un gran gobernador, compañero de primera. Y vamos a seguir trabajando para el pueblo de Sonora. Cierro con dos temas. El primero, se está por aprobar ya en el Congreso lo que en su momento hablamos aquí también en campaña, el Plan C. ¿Qué quiere decir el Plan C? Varias reformas a la Constitución que tienen que ver con fortalecer los programas de bienestar. Y una muy especial, que yo voy a hacer aquí la pregunta de nuevo porque la hacía cuando estaba en campaña y miren que ganamos requete bien aquí en Sonora y en todo el país. Yo preguntaba, ¿qué es mejor que a los ministros de la Suprema Corte los elija el Senado de la República o el pueblo de México? A ver, levante la mano quien diga que el pueblo de México. Eso es democracia. Democracia para elegir a la presidenta, democracia para los legisladores y también democracia para el poder judicial, para que sea un poder judicial que esté al servicio del pueblo. Y cierro con esto. Yo decía y digo todavía que es tiempo de transformación y también es tiempo de mujeres. Por primera vez en 200 años vamos a llegar a la presidencia. Por supuesto, para todos los varones, los niños, las niñas, los jóvenes vamos a gobernar para todos y para todas. Pero cuando llega una mujer a la presidencia, después de tantos años de historias en donde nos decían que no podíamos participar, que no podíamos hablar, pues ahora es distinto el papel que jugamos las mujeres. Y por eso yo digo que no llega solamente una mujer, sino que llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Muchas gracias a todos y a todas. Es siempre un honor estar con Obrador. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Ah, espérenme! Yo les iba a decir algo bien rápido. Se me olvidó. Es que aquí hay un terreno en Empalme que le pertenecía a ferrocarriles nacionales. Bueno, ese terreno lo anuncio de una vez, se lo vamos a dar a la Secretaría de Marina para que pueda continuar el puerto de Guaymas. Pero con un agregado, porque así como el presidente hizo los programas sociales, también recuperó ferrocarriles, los trenes para los mexicanos en el sur. Pues ahora nos vamos a ir para el norte. ¡Vamos a traer el ferrocarril hasta Nogales! ¡Ahora sí! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Se invita a los miembros del presidium a tomar asiento! Es momento de escuchar el discurso oficial de esta inauguración de obras de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, en voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Guaymas, me da mucho gusto estar con ustedes, estar en Sonora en compañía de la presidenta electa y en un mes y algunos días va a ser presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Y estar aquí con nuestro amigo, compañero, al que estimamos mucho, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Y también estar aquí con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que nos han ayudado mucho en la transformación de nuestro país. Los marinos, los soldados, que son pueblo uniformado. Y les agradecemos mucho por todo lo que han hecho en beneficio de nuestro pueblo, de nuestra patria. Guaymas es, como todos sabemos, un lugar histórico. Tengo tres presidentes, Abelardo Rodríguez, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Como todos los presidentes, tienen cosas buenas y también se cometen errores, porque los gobernantes, desde luego, que somos seres humanos y solamente el Creador es perfecto. Pero me da mucho gusto el que estemos aquí en este lugar histórico. Pero fíjense que cuando hay una oposición de las que habían después de la Revolución, encabezada por un escritor que fue secretario de Educación, creo que el mejor secretario de Educación que ha habido en nuestro país, José Vasconcelos, se lanza como candidato a la presidencia independiente y estaba muy fuerte el Grupo Sonora, ya se pueden ustedes imaginar. Y pues no avanzó, hay que reconocerle que tuvo el valor de enfrentarse y de actuar como opositor, porque desde entonces hasta hace poco siempre predominó un solo partido. En sentido estricto no había democracia, porque primero dominó un partido, luego se unieron dos partidos y siempre se mantuvo la misma política económica, no interesaba si gobernaba un partido o gobernaba otro, porque al final de cuentas era lo mismo políticamente, científicamente, se dice gato partismo, es decir, cuando las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero se puede también decir de otra manera, más coloquial, más ruda, la misma gata nada más que revolcada. Y ahora ya es distinto porque lo que había era una oligarquía que significa el gobierno al servicio de una minoría, así es. La democracia era una fachada, porque la democracia real, verdadera, es el poder del pueblo y para el pueblo. Demos significa pueblo, kratos, poder, es el poder del pueblo. Y no había, en sentido estricto, democracia. Era una oligarquía, repito, con apariencia de democracia, porque el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Al pueblo no lo tomaban en cuenta, para ellos el pueblo no existía. Solamente cuando para simular de que había democracia se llevaban a cabo elecciones y se necesitaba para legalizar, legitimar ese poder faccioso el voto, las elecciones. Entonces, es cuando llegaban a los pueblos, a las colonias, a los ejidos a buscar los votos. Era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, cuercos, cochinos, marranos, cerdos. Y después, no se les volvía a ver ni el pelo. Eso ya cambió. Ahora hay una democracia auténtica. Les decía que en Guaymas estuvo José Vasconcelos y de aquí partió, se fue al exilio, luego de una elección que él consideró había sido fraudulenta. De aquí salió, de Guaymas José Vasconcelos al exilio. También retomando el asunto de la democracia, ahora el pueblo tiene más participación, no está empoderado el pueblo. Ya no mandan los de arriba, ya México es país de todos los mexicanos. Y se distribuye con justicia el presupuesto, porque también nos tenían engañados. El presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno. El presupuesto es del pueblo, es dinero del pueblo. Y los gobernantes solo somos administradores de los dineros del pueblo. ¿Y qué sucedía? Que había muchísima corrupción. Nosotros luchamos durante muchos años. Yo escribí varios libros hablando de que el principal problema de México era la corrupción. Y lo sostengo, es el principal problema del país, la corrupción. Claro que no se hablaba de ese tema, ni en las universidades. Si ustedes ven, si hay tesis para titularse de una carrera con el tema de la corrupción, no van a encontrar nada. En los discursos tampoco se hablaba de corrupción, en el Congreso menos se hablaba de la corrupción. Y era el principal problema del país. Bueno, nosotros siempre sostuvimos eso, de que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Siempre sostuvimos eso. Sin embargo, cuando el pueblo decide que lleguemos a la presidencia, miren, me quedé corto, me quedé sorprendido porque anonadado, dirían, por la corrupción que imperaba. Aquí me puedo pasar toda la tarde hablándoles de eso. Nada más les voy a poner un ejemplo. Se robaban con el contubernio, con la complicidad de los altos funcionarios de Pemex, 80 mil barriles diarios de gasolinas. Eso era el huachicol, 80 mil barriles diarios. Bueno, si eso hubiese continuado, si no lo hubiésemos puesto hasta aquí, se hubiesen perdido en total 330 mil millones de pesos. Eso fue lo que evitamos combatiendo el huachicol, 330 mil millones de pesos. Bueno, ¿saben para qué alcanza o para qué alcanzó el acabar con el huachicol? Alcanzó para construir la refinería de Dos Bocas que produce ya 280 mil barriles diarios de gasolinas. O sea, no nos costó porque lo que hicimos fue acabar con la corrupción. Lo otro que les puedo decir, los de arriba, imaginen a los banqueros más famosos, imaginen las empresas más conocidas. Bueno, esas empresas, esos bancos, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, hasta la gente más humilde, porque cuando compro una mercancía, ahí va incluido un impuesto en el IVA. Pero los de mero arriba no pagaban impuestos. ¿Cuánto nos hemos ahorrado? Porque se logró, todavía no despertaban, pensaban que iba a ser igual, y no es como ahora que ya se descararon al inicio del gobierno, aprovechamos y ahora sí que le metimos un tirabuzón, diría Valenzuela, y les pasamos una recta de 100 millas, porque se llevó a cabo una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos y ahora tienen que pagar los impuestos. Por eso es que tenemos presupuesto y ese dinero que es del pueblo se ha distribuido con justicia. Hay 35 millones de hogares en nuestro país y en 30 millones de los 35 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público y a los 5 millones que no les llega de manera directa también se benefician, porque si le va bien abajo a la gente, le va bien al de en medio y le va bien al de arriba. Yo tengo la satisfacción de que con esa política que es contraria a lo que hacían, que planteaban antes, decían, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Hay que darle a los de arriba para que se ayuden los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Por eso rescataron a los banqueros con el FOAPROA una deuda de 3 billones. La deuda de unos cuantos la convirtieron en deuda pública, porque partían de ese criterio. Si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Pues eso ya no aplica. Ahora es de abajo para arriba. Y tengo la satisfacción, como decía aquí la presidenta electa, Claudia, de que funciona este nuevo modelo económico, porque si se apoya abajo, esto implica programas de bienestar, implica que hemos aumentado más del doble el salario, porque llevaba años sin aumento de salario. Implica que hay inversión pública y que somos el segundo país en el mundo con menos desempleo. Es decir, hay trabajo. Pero por si fuese poco, tenemos por primera vez en 50 años, tenemos un peso fuerte. Con Echeverría el peso se devaluó. López Portillo lo mismo. De la Madrid, devaluación. Hasta de mil por ciento. Salinas, devaluación. Dije, Zedillo, devaluación. Fox, devaluación. Calderón, devaluación. Peña Nieto, devaluación. Por primera vez en 50 años, nuestro peso no se ha devaluado, no se va a devaluar. Somos hoy la segunda moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar. Bueno, ha funcionado porque se ha ayudado a los de abajo y esto ayuda también a que se impulse el comercio y que se impulsen las industrias. Me voy con la satisfacción de que logramos con esta nueva política reducir la pobreza y disminuir también la desigualdad social. Eso es lo que me llevo y me da muchísimo gusto. Salieron hasta ahora ocho millones de mexicanos de la pobreza y también también les ha ido han obtenido utilidades, ganancias los de arriba tienen ganancias récord de 270 mil millones de pesos el año pasado los banqueros porque cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. Esa es la política que hemos aplicado y que nos ha dado buenos resultados. Ayudar de abajo hacia arriba y no permitir la corrupción y tampoco permitir los lujos en el gobierno. Miren, cuando yo llegué a la presidencia, la presidencia de la República ejercía un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones de pesos porque se tenía que pagar un extra a los integrantes del Estado Mayor Presidencial. Saben que había un Estado Mayor Presidencial, cuidaban al presidente ocho mil elementos de las Fuerzas Armadas, ocho mil. Si hubiésemos continuado con eso aquí, los tendríamos aquí atrás, no me dejarían hacer nada, ni saludarles siquiera. Bueno, pues todo eso se terminó, se fueron los ocho mil elementos a la Secretaría de la Defensa y a Marina, desapareció la Guardia Especial, los encargados de la protección al presidente, el Estado Mayor Presidencial. Bueno, les decía que con todo eso tres mil seiscientos millones de pesos. ¿Saben cuánto ejercimos el año pasado? Seiscientos. De tres mil seiscientos a seiscientos. Y es lo que vamos a ejercer este año, si no es que menos. Pero no hemos comprado en todo el gobierno un solo vehículo nuevo para funcionar. Porque como aquí lo dijo Claudia, muy bien, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, se acabaron los lujos, la fantochería, todo ese sistema de gastar el dinero del pueblo en cuestiones que no son productivas y que no ayudan y que no generan ningún beneficio. entonces, eso nos produjo esa política de austeridad, ahorros bastantes. Es el combate a la corrupción y gobierno austero y todo lo ahorrado para beneficio de nuestro pueblo. También nos ayuda mucho, y aquí lo tengo que decir en Guaymas, lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares porque ya las remesas, lo que envían los migrantes a sus familiares, ya es la principal fuente de ingresos del país, son 65 mil millones de dólares y todo eso va abajo y es lo que reactiva la economía. Un aplauso para los migrantes, por eso los vamos a defender siempre. Les guste o no los guste, no queremos muros ni queremos militarización de la frontera y no queremos maltrato a nuestros paisanos y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero. Bueno, pues todo esto va a continuar, lo que me tiene muy contento pues es que a la que voy a entregarle la banda presidencial es muy buena Claudia, ya a mi edad y a estas alturas no tengo yo que hacerle la barba a nadie, no puedo andar de lambiscón, pero sí les puedo decir que es una mujer extraordinaria y que me tiene muy contento y estoy muy tranquilo porque me voy a ir y quien me va a sustituir es una mujer preparada con principios de, con buen corazón, o sea, buenos sentimientos y va a darle continuidad a todo lo que hicimos porque no es labor o logro de un solo hombre o de un puñado de hombres que están aquí que estoy viendo que empezamos esto, no, fuimos millones, fueron miles de sonorenses los que empezaron cuando era muy difícil, ahora dice un paisano mío dice pues es que se acuerda cuando comenzamos licenciado que no había gente, nadie quería ser candidato ahora dice sobran ya hasta se pelean por ser candidato y le digo ¿y por qué? ¿por qué? Galileo se llama porque en mi estado es donde están los nombres más especiales porque hubo una política especial que aplicó un gobernador un hombre fuerte Tomás Garrido y no se le podía poner nombre de santos a los hijos y era nombre de héroes o de filósofos entonces por eso mi amigo que ya murió al finado Galileo decía ¿sabe por qué licenciado ahora ya todos quieren ser? dice porque ya le salió carne al hueso no es así porque hay principios y hay ideales y eso es lo que hay que cuidar que se mantenga el movimiento inspirado por los ideales por los principios que no nos domine lo material que no tengamos como objetivo el dinero porque la felicidad no es el dinero la felicidad no es los títulos la fama la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo eso es lo más importante cuando nada más se tiene como propósito acumular dinero o lo material muchas veces se cae en la infelicidad o hay felicidad pero es transitorio la verdadera felicidad es tenerle amor al prójimo y estar bien con nuestra conciencia y me da mucho gusto pues venir aquí con Claudia para decirles que va a continuar esta política Claudia repito va a ser no sólo la mejor presidenta de México en muy poco tiempo va a ser la mejor presidenta del mundo porque ese es otro asunto también siempre nos habían ninguneado de que los de afuera eran mejores que los mexicanos nada de eso México tiene un pasado histórico cultural excepcional es una potencia cultural del mundo y nuestro pueblo lo mismo es un pueblo bueno un pueblo trabajador un pueblo fraterno ¿por qué? nosotros no tenemos el problema del consumo de la droga tenemos el problema y se combate del narcotráfico de la venta de la droga sobre todo donde se consume más y es muy lamentable y estamos ayudando para que no llegue droga a Estados Unidos sobre todo estamos combatiendo el consumo del fentanilo que es terrible porque el consumo del fentanilo les significa a nuestros hermanos vecinos la pérdida de 100 mil jóvenes al año fallecen 100 mil jóvenes por el consumo del fentanilo eso no lo tenemos aquí afortunadamente aquí en el año pasado fallecieron por consumo de drogas químicas 600 personas en todo el país pero allá son repito 100 mil qué pasa por qué hay tanto consumo allá y aquí no se tiene porque nosotros tenemos costumbres tenemos tradiciones que debemos de conservar por ejemplo nosotros tenemos una institución que es fundamental esa institución es la familia que es la institución más importante de seguridad social nosotros tenemos que procurar mantener integradas nuestras familias allá con todo respeto es distinto no es cuestionar porque cada país es independiente y además somos libres pero hay que analizar el fondo del problema esto no se resuelve nada más con el uso de la fuerza no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien entonces qué sucede en las familias en Estados Unidos que los jóvenes apenas cumplen los 18 años hasta menos ya terminando la adolescencia tienen que salirse de la casa eso aquí no sucede se tienen que ir y muchas veces no encuentran felicidad padecen de vacío de desamor y piensan encontrar llenar ese vacío con el consumo de la droga hace poco leía yo de que un papá y una mamá fueron a denunciar a un hijo porque ya había cumplido 30 años y no se salía de la casa y el juez le dio la razón al papá y a la mamá y a huelcar el ala este sacaron al hijo ¿ustedes creen que eso pasa aquí? no aquí hasta hasta se pasan hasta se pasan el otro día fui a comer con Cuauhtémoc Blanco futbolista el gobernador de Morelos estaba ahí la mamá y salió el tema y entonces empezamos a hablar y me decía me hacía Cuauhtémoc sí ya no le digan no le digan no le digan porque son seis hermanos este y creo que todavía cuatro viven con ella y tienen más de 30 años y todavía dice Cuauhtémoc que les dice mis bebés bueno eso eso que tenemos nosotros eso nos protege y eso viene de lejos eso no hay que perderlo la solidaridad la fraternidad en la familia y otros valores y vamos a seguir adelante me da mucho gusto fíjense que mi hermano Alfonso dice que son 29 veces pero yo ya voy a venir otra vez no a Guayma pero aquí cerquita y pertenece a Guayma este voy a venir porque necesitamos entregar el distrito de riego y el acueducto a los pueblos yaquis voy a venir al plan de justicia y también en compañía de la presidenta electa de Claudia entonces van a ser 30 veces y siempre siempre pues buenas noticias como lo ha expresado Alfonso yo solo dejo un compromiso sin cumplir pero le pedí a nuestra presidenta que me respaldara porque ya no nos dio tiempo una carretera de Bavispe a Casas Grandes hicimos la de Agua Prieta a Bavispe y que quedó muy bien pero hace falta hacer la carretera de Bavispe a Casas Grandes a Nuevo Casas Grandes y ya nuestra presidenta ya me relevó en el compromiso y ya nos vamos a ir muy tranquilos suavecito suavecito poco a poquito y vamos bastante bien y muchas felicidades así ya saben que amor con amor se paga muchas gracias que viva Guaymas que viva Sonora viva México viva México viva México que viva Encalde viva para continuar con este evento se realizará la inauguración de las siete obras de la administración del sistema portuario nacional de Guaymas construcción de la carretera Guaymas Chihuahua construcción del muelle 1 almacén de minerales modernización del circuito ferroviario patio de la marina turística de Guaymas rehabilitación de la avenida Aquiles Cerdán y la rehabilitación de la plaza tres presidentes para lo cual se solicita respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos a la doctora Claudia Sheenbaupardo presidenta electa de este país así como los miembros del presidium a llevar a cabo el corte de listón inaugural a la cuenta de tres dos uno ¡Bravo! 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 Acto seguido, se invita a todos los presentes a ponerse de pie para entonar las gloriosas estrofas del himno nacional mexicano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En especial de licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidente electa de México y a los distinguidos miembros del Presidium, lo que engalanó y dio realce a este importante evento. Buenas tardes.